¡Suscríbete al canal! Gracias a producción. Compañero Ronald Rojas, buen día. Hola, ¿qué tal Edgar? Saludo para usted y todos los que están conectadísimos con el Extra Radio en Vivo en esta mañana de lunes, iniciando la semana. Bendiciones para todos. Se vive en los Olímpicos, se vive el fútbol profesional colombiano, también la representación de San Andrés en béisbol. Más adelante estaremos hablando de eso. Gracias. Compañero Jorge Castro, buen día. Ya tenemos a nuestro invitado ahí en línea. Gracias Edgar, muy buenos días para usted, para Antonio, Ronald, José y todos los oyentes de San Andrés News del Extra Radio. Bienvenidos todos. Adelante. Gracias. Bueno, nos vamos para Londres, nos vamos para Londres, para Inglaterra. Agradecimiento al líder y veedor ciudadano, doctor Harold Busch, a esta hora de la mañana. Harold, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Y para nosotros es un placer tenerte desde allá, desde Inglaterra, para todos San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Colombia y el mundo. Muy buenos días. Bueno, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Compañero, compañero, a ver, sí, bueno, compañero, por favor, vamos a ver qué está pasando con, bueno, ahí está. Harold, buen día. Harold, buen día. Harold, buen día. Harold, buen día. Vamos a ver. Bueno, vamos a tratar de llamarlo nuevamente a... Estas llamadas están bastante difíciles, vamos a ver si podremos llamar nuevamente. Póngamelo al aire, por favor. Harold, buenos días. Buenos días. Buenos días, Harold, ¿cómo estás? Bienvenido. Y para nosotros es un placer tenerte aquí a esta hora de la mañana, ya que el pasado fin de semana... ¿Halo, buenos días? Sí, buenos días, ¿nos escuchas ahí, Harold? Buenos días. Sí, buenos días, Harold. Bueno, por favor, ¿cómo haremos con el tema de retorno? Bueno, colaboreme ahí, para que tengamos un poco el tema del retorno con el líder y el veedor ciudadano a esta hora. Harold, buenos días. Vamos a ver. ¿Dios, cerca? Sí, buenos días, ¿me escuchas, Harold? ¿Aló, buenos días? ¿Me escuchas? Bueno, que se ponga el teléfono para que me escuche. Sí, buenos días, Harold. ¿Aló, aló, aló, buenos días? ¿Alú? ¿Buenos días? Bueno, aquí lo escuchamos, él no está escuchando, no tiene retorno. Muchachos, a ver, Jorge, ¿qué podemos hacer ahí? No hay... El RUTCAS no está... No, no está funcionando. Ok. Bueno, ahí está llamando, por favor. Vamos a ver. Harold, buenos días. He wants to hear my version of this story. Buenos días, Harold. Harold, buen día. Harold. Sí, Harold. Buenos días. Bueno, vamos, por favor. A ver, sí, por favor, corte la transmisión, hay que está hablando. Y llámelo nuevamente, por favor, a... Por favor, vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Por favor, vamos a ver si podemos. Buenos días. Buenos días, Harold. Aló, buenos días. Sí, buenos días, Harold. ¿Nos escuchas? Buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está el sonido ahí, Harold? Ya lo escucho mejor, sí, señor. Bueno. Harold, mira, el pasado fin de semana tuvimos hablando sobre la audiencia. Sí, bastante bien. Bueno, qué rico escucharlo, siempre es bueno estar conectado con la isla. Claro que sí, claro que sí. Harold, para nosotros es un placer tenerte a esta hora de la mañana. Y tenemos muchos temas importantes para hablar con usted. Y para nosotros, como a usted le consta este espacio, le gusta escuchar las dos posiciones. Escuchamos al doctor Everhacking Sogrín el pasado fin de semana, en el cual usted tenía una audiencia de conciliación con el doctor Everhacking Sogrín. Usted nos presentó, pero usted también nos envió pruebas de un documento en el cual usted le había escrito a la fiscal del caso respecto de una situación que tenía usted, una enfermedad, un tema que se sentía mal y a la cual no pudo asistir. Pero queremos que usted mismo tenga la oportunidad sobre estos hechos en la cual el por qué no se presentó esa audiencia de conciliación con el doctor Everhacking Sogrín. Y lo escuchamos igualmente el mismo tiempo, la misma oportunidad que le dimos al exgobernador de las islas, doctor Everhacking Sogrín. Y lo escuchamos igualmente para usted, doctor Harold Bush. Muy buenos días y bienvenido. Y lo escuchamos detenidamente. Adelante, doctor Harold. Bueno, parece que la comunicación no estamos escuchando bien. por favor. Ahí parece que se ha desconectado, muchachos. Ah. Nada. Bueno, vamos a ver. Vemos diferente, muy difícil el tema de las comunicaciones. No sé qué... Bueno, ahí vamos a ver. Doctor Harold, buenos días. Bueno, vamos a ver. No, tremendo hoy que teníamos la oportunidad de hablar. Doctor Harold, buenos días. Bueno, vamos a ver si, repito, tenemos... ¿Y se va a reprogramar la audiencia de conciliación? Doctor Harold. Sí, señor. Nos puede nuevamente repetir, es que habíamos quedado sin el audio. Adelante, lo escuchamos detenidamente, el porqué que pasó con la no presentación de esta audiencia. Lo escuchamos detenidamente. Gracias, Edgar. No, tenía un cuadro de mi vida, si no me pude presentar, estaba muy enfermo, pero ya eso se renotificó la fiscal y ya van a reprogramar la audiencia de conciliación. La calumnia y la injuria es creyable, entonces quiero decir que llaman a una audiencia de conciliación y no se pone a un acuerdo. Yo tengo toda la intención de conciliar, porque claramente el señor Hawking se siente ofendido por unos comentarios que he hecho, pero también yo también me siento ofendido por comentarios que él ha hecho. Él ha dicho unas cosas muy hirientes sobre mi madre y sobre mi familia, pero bueno, esta es la intención de conciliación y vamos a ver cuándo se programa la audiencia, que espero sea pronto. Doctor, sobre estos temas en los que usted ha tenido la oportunidad, ya la fiscal del proceso, doctor Harold Buss, ya le notificó, le aceptó la carta en la cual la no asistencia de esta audiencia, doctor Harold. Claro que sí, ya me notificó el viernes pasado y eso está pendiente de una reprogramación de la audiencia. Y como te dije, pues uno tiene la intención de conciliar, porque pues Everett y yo hacemos dos cosas para la isla, que pues los dos estamos con la intención de mejorar la isla. Él desde su punto de vista, desde su posición, pero yo también desde la mía. Y lo que yo estoy haciendo es simplemente una abeduría con la ayuda de cientos de isleños que están muy preocupados por la situación de la isla y por la corrupción tan rampante que ha habido en los últimos años. Él tiene todo el derecho a defenderse y yo también. Entonces estamos intentando llegar a un acuerdo para proceder y seguir adelante a favor de las islas. Estamos con el doctor Harold Buss, veedor ciudadano, a esta hora de la mañana y aclarando estos días, estos temas, dándole la oportunidad respecto a lo mismo que le dimos al doctor Everett-Hakim Sogrín. Compañero Antonio Colmenares, lo escucha el veedor ciudadano Harold Buss. Adelante. Bueno, no escuchamos a Antonio, por favor. Yo lo escucho. Ah, bueno, adelante. Adelante. No, no escuché. No se presentó usted y según... Intende lo que han dicho hasta el momento es que... ... presentó la excusa que haya en manos de un juez para que contigo en un proceso con todas las audiencias que tienen que ver con legislación, también fuera imputación, presentación de pruebas, etcétera, hasta la sentencia. y por una cuestión muy grave que es injúria y calumnia. Pero primero que todo, para comentar a la gente, no escuché, tal vez se me cortó la comunicación, para explicarle bien a la gente por qué usted no se presentó y por qué entonces pues ahora está enfrentado a un juicio común y corriente, que se haga un proceso. Doctor Bush, buenos días. Antonio, todavía no estoy enfrentado a un juicio. La audiencia de conciliación no pude presentarme porque tenía un cuadro de mi viasis y eso se presentó a las pruebas a la fiscal y eso se avaló. El viernes me comunicaron que van a reprogramar la audiencia, no se enfrenta a un juicio. Y a pesar de que, y aunque no hubiera asistido a la audiencia, eso no quiere decir que va derecho a juicio porque la fiscalía tiene que mirar las pruebas y hay muchas cosas ahí que tienen que soterar y no necesariamente llegaría a un juicio directo. En todo caso, como le dije, ya se va a hacer la audiencia, reprogramación de la audiencia de conciliación en una fecha, espero que sea pronto. Pero, doctor Harold Bush, en esta... Adelante, Antonio, adelante. Adelante, Antonio. Sí, doctor Bush, entonces es que la conciliación, digamos, se repite la citación para la conciliación, ¿se vuelve a abrir oportunidad para que ustedes concilien y lleguen a un acuerdo sin tener que ir a un estado de audición? Claro que sí, de eso se trata. Por eso la audiencia, la calumnia y la injuria son creyables. Se trata de llegar a una conciliación, se discuten las cosas y de manera civilizada se llega a un acuerdo. Pero no va necesariamente derecho a juicio, eso es porque la fiscalía tiene que mirar las pruebas y analizar las cosas, a ver si son suficientes para abrir una... para abrir el juicio. Pero en todo caso, existe toda la intención de llegar a una conciliación, me imagino que es lo que intenta hacer el señor Hawkins. En todo caso, a través de su abogada, él me había notificado la posibilidad de retractarme, pero le pedí a la abogada que me fuera más específica, pero nunca me contestó. En todo caso, existe toda la intención de conciliar y a eso voy. Y espero que la audiencia se reprograma en una fecha pronta, porque pues uno quiere salir de eso y no está muy ocupado con tantas cosas, con tantas peleas a favor de las islas. Doctor Haro, algo que nos llama bastante la atención a nosotros es, usted ha hecho unas infinidades de denuncias contra funcionarios públicos, contra la alcaldía, contra el gobernador. ¿Cómo ha salido usted respecto a la cantidad de denuncias, especialmente contra la administración, no solamente de Evers Hacking Sogrín, también de la señora, del doctor Ronald Hosni? Y actualmente veo que también estamos colocando denuncias de esta administración. ¿Cómo van? ¿Está realizando estas pruebas? ¿Está realizando estas denuncias con pruebas contundentes respecto a estas situaciones que usted vaticina como temas de corrupción? Pues Edgar, todo lo que se ha hecho, se ha hecho con documentos en mano. Lo que pasa es que muchas cosas no se pueden publicar porque comprometerían las fuentes. Y en muchos casos, pues en muchos casos uno emite un concepto, uno emite una opinión, que eso está perfectamente permitido por la ley dentro de los principios de libertad de expresión. Pero entonces lo de Ronald Hosni y Auri Guerrero es evidente, ellos fueron condenados por corrupción. Estamos pendientes de que eso ocurra con el señor Hawkins, si es que ocurra. Y pues sí, hay varios procesos andando. Vamos a ver qué pasa. Ejemplo claro, por lo menos a mí me llama mucho la atención que usted hoy saca en uno de sus posts hoy sobre el tema de lo que tiene que ver el tema de salud en casa. Usted habla en un post hace tres horas. ¿Qué ha pasado con el contrato salud en casa de tres mil millones ejecutado por la Secretaría de Salud con el dueño, el diputado Orly Rosso? ¿Usted tiene prueba que ese proyecto, tanto el del año pasado como el de este año, es del diputado Orly Rosso Lozano? Porque ahí lo menciona con nombre propio, honorable diputado, perdón, líder y vedor ciudadano Harold Bush. Ahí, Edgar, se hace un cuestionamiento de qué pasó con el contrato. Simplemente queremos saber qué fue lo que pasó. Así es sencillo. En el nombre, usted dice, con dueño, el diputado Orly Rosso. Ahí le estoy leyendo su post. Hay pruebas respecto de este tema en que el diputado tiene algo que ver con este contrato, vedor Harold Bush. Eso es lo que estamos averiguando. Queremos preguntar qué fue lo que pasó. Y las pruebas, la información que tengo, confidencial de funcionarios de la Secretaría de Salud es que él es el dueño del contrato. Vamos a ver qué pasa. Ojalá él se pronuncie y nos aclare eso. Pero lo que todos queremos saber es qué está pasando con ese contrato de 3 mil millones de pesos. Que lo han ejecutado a través de esos años, pero no se han visto resultados. En muchos casos, simplemente, van a las casas, toman la presión de la gente y cobran el dinero, pero no ha sido tan efectiva como se esperaba. ¿Por qué? Porque estamos contrastando esto, lo que está pasando en el hospital. El hospital no tiene insumos, no tiene gas, no tiene ciertas cosas, pero gastan tanto dinero en una cosa que realmente no se está viendo. Y en vez de gastarlo en eso, podrían gastarlo en el hospital comprando insumos, contratando mejores médicos, porque hay una falta de médicos en el hospital ahora bastante grave. Y el servicio ha empeorado. Un ejemplo, tema importante que me gustó que usted tocó, lo del tema de la UCI nueva y el laboratorio nuevo. Ayer, en un desayuno, en un prestigioso restaurante, encontré al señor secretario de Salud, al señor, regáleme el nombre, por favor, Michael Watson, y le pregunté, oiga, esta denuncia que acaba de colocar al veedor ciudadano Harold Bush, ¿qué conocimiento usted sabe? ¿Usted tiene algún conocimiento de esta UCI nueva y del laboratorio? Dice, Edgar, UCI no hay. Me dijo, no hay UCI, en esa tiene razón. La UCI COVID desapareció. Es que la UCI nunca funcionó. Pero lo del tema del laboratorio, lo del tema del laboratorio, dice que sí hay laboratorio, que el laboratorio se encuentra en la loma, que los equipos que dio Duque en su momento están funcionando y están trabajando. Hay pruebas, usted tiene documentación de esta denuncia, porque me llamó mucho la atención, y repito, usted goza hoy de una acribilidad, pero también es importante contrastar en este tema, lo del tema. ¿Qué sabe respecto de la UCI, esa vieja de COVID, y qué conocimiento usted tuvo sobre el tema de lo que tiene que ver, el tema del laboratorio de salud pública, doctor Harold Bush? Pues, Edgar, se mandaron muchos equipos, y según la información que tengo del hospital y la información de médicos, es que esos equipos nunca se usaron. Y también se envió un dinero bastante considerable y no se ha explicado cómo han gastado ese dinero. Entonces, simplemente se está preguntando que nos expliquen qué fue lo que pasó. Hay un laboratorio, pero el dinero y los equipos fueron enviados para mejorar el laboratorio. Y se fue, en su momento no se hizo, y esos equipos estaban en la bodega, que no estaban siendo utilizados. Esperemos que lo estén utilizando ahora, pero lo más importante es que tienen que explicar qué pasó con ese dinero que envió el ministerio. No se ha podido explicar qué pasó con eso. Doctor Harold Bush, otro de los temas que me llamó mucho la atención, hice la investigación, usted la denunció especialmente en una denuncia que llama mucho la atención y que tiene que ver con la primera dama. Dice, sacaron para comprar hotel y por eso no hay pago para sueldo a esposo de altos funcionarios de la alcaldía. ¿Usted tiene prueba que la primera dama del municipio de Providencia, ¿cómo se llama la señora? Patricia Pérez, compró este hotel porque tengo otros conocimientos, doctor Harold Bush, conocimientos que tengo que... Edgar, yo no hice alusión a la primera dama. Estoy haciendo unas preguntas y tú entenderás perfectamente por qué lo hago. Estoy haciendo unas preguntas porque hay mucha actividad en Providencia en torno a la compra de ese hotel. Entonces, queremos saber qué está pasando con el hotel, quién lo está comprando. Yo no mencioné a la primera dama. Ojo, doctor Harold, uno también tiene que ser muy serio y escribir como es correctamente. Porque usted escribe, sacaron para comprar hotel y por eso no hay pago para sueldo a su esposo. Un alto... Entonces, uno como periodista... Entiéndeme, entiéndeme, entiéndeme. Están demandando por cualquier cosa, pero entonces entiende de dónde vengo. No, pero eso, uno tiene el periodismo... Doctor Harold, el periodismo uno es conmovedor también, uno tiene que ponerle un poco de seriedad y contexto a la cosa. Yo me toqué, mete a la tarea de preguntar a ver... Existe seriedad. Existe seriedad. Un ejemplo. Pero entonces estamos haciendo la pregunta, ¿qué pasó ahí? No, no, y por eso es que uno... Es importante... Yo hoy fui a hablar con un alto directivo de la cadena Solar Hotel y le pregunté si la cadena había vendido o está en venta o vendió el Hotel Sol Caribe Providencia a la primera dama, a la señora... Igualmente, usted hace cinco días... Vea, ahí está el pozo. Está la primera dama de Providencia comprando el Hotel Sol Caribe. ¿Con qué dinero? Ahí está el pozo. Hace cinco días lo escribió. Esto me ha llamado al interrogante. Y lo digo... ¿Pero usted está defendiendo la primera... No, 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 no. ...de corrupción? No, no, no. ¿Por qué no? Porque no esperamos a ver qué pasa con la... No, no, al contrario. Vea lo que hice. Fui hoy y entrevisté al señor presidente de Solar de Hoteles Sol Caribe. Y ojo, y no lo hago con defensa porque tengo contrato con la alcaldía de Providencia, doctor Jalobuz, y por eso la comunidad lo sabe. Llamé al señor presidente de la cadena Solar Hotel si la cadena Solar Hotel le ha vendido el hotel o tiene en venta de hotel o qué negocio está efectuando porque uno tiene que seguirse directamente al grano y con nombre propio. Si usted... ¿Qué me dijo? Espérase, doctor Aro. Con mucho gusto. ¿Qué me dijo el herente? Que la señora Patricia Pérez no sabía, me acabo de enterar, para que usted... Es empleada de la cadena Sol Caribe desde hace más de cuatro años. Oiga lo que me escribe y me contesta la cadena Solar Hoteles. Que tienen cuatro funcionarios, ojo, doctor Aro, tienen cuatro funcionarios que le están pagando, vea lo que me dice la alto cargo de la cadena Solar Hotel, tienen cuatro funcionarios de Providencia pagándole sueldo, prestaciones sociales desde el huracán Guiota. No tenía conocimiento. Y que la señora Patricia Pérez, primera dama, esposa del señor alcalde, es gerente funcionaria de la cadena Sol Caribe. Y que por eso es que tiene que ir a ver el edificio, a ver el hotel en Providencia, y informar de ese lote que está en abandono. Porque no crea que es noticia de dónde sacó plata esta funcionaria. Entonces, es importante, yo le pedí un derecho de petición a esta información y me dice que en ningún momento ni está en venta ni lo han vendido, dice la cadena. O sea, por eso es que yo le digo, es importante uno tener la aclaración porque es noticia que me interesa a mí para publicar. Pero para no me vayan a hacer rectificar... Esa es la versión... Sí. Esa es la versión del hotel. Entonces, dejemos la cosa así. Usted me llamó para algo específico, que es la demanda de Calumnia de Júria. No, por eso. Y estoy diciendo que me está corralando aquí. Sí, eso no tiene nada que ver. No, no, no. No es acorralar, doctor Haro. O sea, usted me conoce porque antes de inducirme yo, de inducirme yo en un error de ponte, en una publicación, porque yo creo en usted, lo que usted dice. Creo. Y le digo honestamente al aire. Creo en lo que dice Haro. Lo que hago. Entonces, dejemos las cosas ahí. Ahí se hizo un cuestionamiento y vamos a ver qué pasa. Por eso... Naturalmente, el alcalde o varias personas que se sientan aludidas se tienen que defender. Pero no tengo mucho tiempo, pero vine específicamente para la calumnia de Júria en relación a la demanda que presentó el señor Hawkins. Pero es que es por eso, doctor Haro. Usted me cogió fuera de base. No, no, pero son temas que me interesan. Me siento arrinconar. No, no es arrinconar, doctor Haro. Claro, claro. Aquí lo importante es porque también yo me puedo inducir en el error. Ojo que hoy tengo, le cuento, tengo una denuncia. Edgar, usted me invitó a su programa la última vez y usted no paró al exalcalde de provincia que me dijo absolutamente de todo por una hora y usted no lo paró y no me dejaba hablar. Entonces, con todo respeto, yo sé que usted hace su trabajo, no lo cuestiono y me hace que lo hace muy bien, pero me cogió fuera de base. Estoy en la mitad de una calle y necesito reunirme con mis amigos, pero me habló específicamente para aclarar a la audiencia de conciliación del señor Hacking. Se explicó, él estaba, o están diciendo que tenía miedo de no ir, simplemente no podía, estaba enfermo. Me tocó a un médico porque tenía una ambivia. Desafortunadamente, o afortunadamente, crecí en provincia y no tengo defensas con muchas cosas, cosas sencillas y tengo un estado muy delicado. Entonces, con todo respeto, me tengo que ir, no, y puse lo que puse que hacer, que el, el, naturalmente, puse lo que, lo que puse. Naturalmente, el hotel se defiende, pero el hotel está, entiendo que está en venta. El hotel está en muy mal estado y hay personas interesadas en comprarlo. Eso, lo dejo ahí y entiendo que una de las personas interesadas en comprarlo es la esposa de un muy alto funcionario de la alcaldía. Ahora, si ellos dicen que no, entonces, vamos a ver qué pasa, en qué termina todo. Porque le digo, doctor, algo que usted es buena fuente. Entonces, uno, por eso, cuando ya uno tiene una información, le cuento porque yo copio de muchas fuentes, entre eso, tengo una denuncia de injuria y calumia. Yo tengo mis fuentes. Yo también tengo mis fuentes. Entonces, eso es una cosa que no se puede cuestionar. Doctor Harold Bus, ¿cómo ha visto en estos siete de administración, estos siete meses, la administración del doctor Nicolás Gallardo? ¿Cuál es el concepto de usted como veedor ciudadano? Pues, lo veo muy lento, lo veo muy indeciso y estamos esperando a ver que cambie de rumbo porque, la verdad es que como van las cosas, no puede seguir. Las islas necesitan un cambio, necesitan transformación. Y por otro lado, veo que la contratación que se ha hecho en los últimos seis meses sigue con la misma gente del pasado que no ha entregado una mejor isla, como sabemos muy bien. Y no es que, no solo lo digo yo, lo dice todo el mundo y lo vemos todos los días. Mira el estado de las islas, eso lo dice todo. Entonces, él tiene que subir un poco de volumen a la gestión porque ya hay preocupación de que primero está volviendo a contratar a la misma gente del pasado y está haciendo las cosas de manera muy lenta. Tomo un ejemplo, la petición de renuncia a los protocolarios secretarios. En dos semanas no se ha tomado una decisión completa, casi tres semanas, de qué va a hacer con los cambios. Entonces, queremos ver más agilidad porque hasta el momento ha sido bastante lento. Entiendo que ya van a comenzar a contratar muchas personas que no han contratado y que necesitan para unos programas sociales que se tienen en cuenta. Entiendo que también van a licitar muchas obras públicas que tienen programadas. Vamos a ver, han dicho que es de bastante dinero, casi medio billón de pesos. Vamos a ver en qué salen, pero yo creo que ha sido muy lenta y hemos visto patrones de comportamiento en la contratación similar a la de los años pasados. La misma gente que se contrata, unas compañías, por ejemplo, Red Suma, que no es que haya hecho mucho y se le volvió a contratar, se le volvió a contratar naranjo y hay mucho cuestionamiento sobre naranjo porque se hace de manera directa y un poco de cosas. Entonces, esperamos que todo cambie. Doctor Harold, el día de ayer vi un video de dos representantes de Progreso, de dos diputados, cuestionando al actual gobernador Nicolás Gallardo por la demora de esta sobra. Le hablo de dos diputados, Germán Pacheco, más conocido como Barri y el exsecretario de Desarrollo Social, el exsecretario, ¿cómo que se llama ese muchacho? Carlos Arturo Fontalbo. ¿Qué opina? Donde dos diputados que hacían parte de la administración anterior, hoy le piden al gobierno agilidad, prontitud. ¿Qué opina usted si escuchó, vio ese video que me mandaron ayer? ¿Usted qué opina de este requerimiento que le hacen estos dos diputados del Movimiento Progreso? No lo he visto, pero he visto un video anterior, pero es como el buro llamando al conejo orejón. Es un poco, no sé cómo se dice, Maduro de Barri criticar al gobierno cuando él fue el principal responsable de la contratación del gobierno anterior y antes no es que se haya hecho mucho. Y las obras que se hicieron están, tienen a San Andrés en un caos. Entonces, no he visto el video, pero es un poco como representante repito, como el buro llamando al conejo orejón. Ellos no pueden estar echando la culpa o criticando al gobierno cuando ellos posiblemente hicieron cosas peores. El señor Parri, Germán Pacheco, era la persona de la gobernación anterior y Fontalbo era del grupo de él. Entonces, tienen que tener responsabilidad, asumir responsabilidades por el gobierno pasado. No se pueden desconectar y criticar porque sí. Entiendo que ellos están aprovechando cierta debilidad que muchos ya están viendo en este gobierno y su debilidad es el asfalto de agilidad y la contratación de la misma gente que contrató Everdy, Hosni, etcétera. Entonces, ellos están aprovechando eso, pero no se puede desligar de responsabilidad por lo que pasó en el pasado. Entonces, compañero Antonio, por último, ¿alguna pregunta para el doctor Harold Bus? No le escuché, Edgar. Bueno, no sé si él está hablando. Por favor, pónganme ahí si está hablando, Antonio. Bueno, doctor Harold Bus, por último, yo no quiero que interprete que el suscrito acorrala al entrevistado. Este programa, usted me conoce, casi soy yo. En todo caso, como siempre, me gusta dar oportunidad. No me gusta, repito, tener la oportunidad y qué bueno y que ojalá, repito, en que la fuente, igual como me equivoco yo, en la fuente que uno tenga, es importante también, doctor Harold Bus, escuchar la versión. Tenemos ahí a Antonio. Antonio, buen día. Bueno, tiene el micrófono silenciado. Bueno, doctor Harold Bus, si alguno, algo mudas, adelante, lo escuchamos detenidamente. Edgar, pues, muchísimas gracias por todo. Le agradezco la oportunidad de poder aclarar la situación. Con respecto a la audiencia de conciliación, simplemente, como repito, no pude asistir porque estaba enfermo. Y espero poder ver que la fiscalía lo reprograme. Otra cosa que pasó es que entiendo que ellos me estaban enviando comunicación desde hace una semana antes de la audiencia, pero yo no lo vi porque ¿qué pasa? Seguramente fue al correo, a la sesión de junk, de basura, que yo nunca leo porque a mí me llegan como cien cosas por diez y uno se pone a mirar eso no. En todo caso, ya me comuniqué con ellos y el error de ellos fue que normalmente cuando pasan esas cosas me mandan el correo o me mandan notificación al WhatsApp o me llaman, pero no lo hicieron. Yo no tenía ni idea de que estaban tratando de organizar la audiencia. se me dio una comunicación a las diez y tres de la mañana del viernes y la audiencia era para las dos de la tarde, pero yo estaba afuera y no vi mi correo si no está en la tarde. Estaba muy mal y estaba afuera haciendo unas cosas y cuando volví me acosté y llamaron al médico porque estaba bastante mal, pero como a las cuatro y pico vi el correo cuando estaba muy tarde, pero les mandé certificados médicos y todo y ya se va a reprogramar. Ahorita agradezco mucho de aclarar eso. Doctor Harold, mis gracias y como siempre aquí tiene los micrófonos abiertos y como siempre lo he dicho, yo creo que lo más importante los periodistas y los vedores no tenemos que tener nada vedado. Y como yo siempre se lo he dicho, adelante. Nosotros hacemos la misma labor que es tratar de mejorar la isla. Exacto. Y yo somos una generación donde vemos a San Andrés una San Andrés bonita donde uno podía caminar por la 20 de julio sin preocupación. Todo eso se ha perdido. Está cambiando demasiado están gastando muchísimo dinero y no estamos viendo resultados. San Andrés tiene la inversión pública per cápita más alta de países, altísima. Muy, muy alta, pero no estamos viendo los resultados. ¿En qué se gastan el dinero? En estudios, en corrupción, desde luego. Entonces queremos ver que mejore la isla y espero que los isleños entiendan eso. Hay muchas cosas que no puedo decir, pero hay muchas cosas que puedo decir de manera indirecta y creo que por ahí va la cosa. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Y qué mensaje le manda usted hoy al señor Nicolás Gallardo? Que ahí tiene a todos sus oyentes, a todos los seguidores, a cada uno. ¿Qué mensaje le manda? Porque yo sé que usted es bastante allegado mensaje al gobernador, a su secretario, a esta hora de la mañana, 11, nueve minutos. No soy allegado a él, Edgar. Uno se comunica con todo el mundo, incluso con los enemigos, uno no, con los que lo critican. No soy allegado a él, pero el mensaje que le voy a enviar es que por favor queremos ver el cambio. No contrate a la misma gente, no firme los mismos contratos que no sirven para nada. Que por favor agilice las cosas porque las cosas van bastante lento y entiendo que la misma gente del gobierno lo dice. Contrate a gente o traiga gente con experiencia porque tiene un gabinete bastante inexperto y estamos preocupados porque no vamos a ver, estamos preocupados que no vaya a pasar mucho. Te doy un ejemplo. El secretario anterior de Juventudes llegó y se fue al EDAS a hablar con el EDAS a ver qué programas pueden hacer. Eso que te dice que el tipo no sabe dónde está parado, lo tienen ahora el secretario de las TIC. Eso que nos dice que no tiene gente con experiencia. Necesitamos gente con experiencia. Él apuesta a gente nueva que no esté untada del pasado pero eso no necesariamente funciona porque no pueden que no estén untados del pasado pero no saben qué es lo que van a hacer o no saben cómo hacer las cosas, no saben cómo comunicarse. Otra falla del gobierno es que le pasó al gobernador, le salió a la transmita al gobernador es que no se está comunicando con la gente. No hablan, sacan un video de él visitando una cosa pero la gente como que consiguen el más mensaje de eso porque hasta el momento no sabemos qué es lo que va a hacer, en qué se va a gastar el dinero que tiene. Entonces queremos que agilice las cosas y se ponga las pilas porque está perdiendo, está desgastando mucho capital político y si él desgasta capital político eso no le sirve a las islas porque no hay más escándalo, no queremos ver más de envoltura porque eso favorece a las islas, queremos que ver de los progresos y hay muchísima dinero entonces esperemos que se gaste bien y comienza a ejecutar. Doctor Harold Bruce, mis gracias y como siempre aquí los micrófonos abiertos y repito y le devuelvo el mensaje a usted y a todos los secretarios y a los funcionarios que a veces no quieren venir a este espacio porque dicen que el suscriptor Edgar Villarreal arrincona, yo no arrincono, yo pregunto lo que la gente quiere escuchar y quiero enviarle ese mensaje a usted doctor Harold, lo que pasa es que cuando usted manda un mensaje nosotros como periodistas nos interesa indagar hasta donde llega porque repito son temas y usted como veedor usted Leandro Pájaro la doctora Paola Rada todos los veedores son muchas fuentes importantes para nosotros como periodistas entonces uno quiere preguntar y llegar hasta Adelante puedo decir una última para que te vayas entienda que la doctora Rada y el doctor Pájaro manejan otro tipo de estrategia lo mismo es la estrategia de medios ¿por qué hacemos esto? coordinamos cosas ¿por qué? porque uno manda investigación o petición de investigaciones a la procuraduría a la fiscalía y a veces nunca pasa nada pasa ¿por qué? porque todos los funcionarios corruptos que se respete tienen gente en las sillas que les bloquean las cosas entonces nosotros estamos también apostando a la sanción social poner las cosas ahí para que la gente se haga una idea pero también que la gente mire investigue y nos mande más información para poder profundizar esas denuncias entonces son dos estrategias que a mi modo de ver están funcionando y el riesgo es de que nos demandan por calumnia y injuria pero hay muchas cosas que no podemos decir pero se suelta una información para poder recibir más información pero para alertar a la gente de que esto está pasando y no deben hacerlo no se ha pasado bien a este gobierno un ejemplo que publicamos el contrato de las vallas y el gobernador lo ha hecho para atrás porque eso ya era un despropósito 300 millones de pesos para comprar unas vallas que en San Andrés no se necesita entonces estamos los vereadores coordinamos cosas y manejamos diferentes estrategias pero al final lo hacemos basado en evidencias porque le digo Harold que todos los gobiernos son iguales tanto el de Providencia como el de aquí de San Andrés y como los anteriores porque el mecanismo de presión es coartar a los familiares quitarle la posibilidad a que ejemplo mis familiares que yo vivo en una familia raizal tengan la oportunidad que primero estuvieron aquí nacieron porque son de aquí y estuvieron primero que yo todos los gobiernos busquen el mecanismo de presión para coartar al suscrito buscar la metodología esa hasta porque no buscar el modo de nosotros pero yo si le repito doctor Harold yo soy un libro abierto la gente conoce como llegó el gas vía real y que no me da pena doctor Harold que todo el mundo me conoce como vendedor ambulante vendiendo y sé lo que es uno acostarse sin comer sé lo que es la oportunidad de nosotros no tener con que pagar el arriendo sé lo que es no tener con que pagarle el colegio a nuestros hijos pero lo otro es cuando uno si se indigna cuando estos señores encorbatados en perfumados y bandidos que son se tumban el billete del erario público en eso si doctor Harold Bus yo no soy repito ni acolito esa situación yo mismo yo mismo yo no mando a nadie yo mismo los denuncio y la sanción moral doctor Harold es aquí en mi micrófono y por eso yo siempre he dicho cuando yo recibo una pauta así sea de la alcaldía de Providencia con más de 25 años e igualmente de la gobernación yo aquí se lo digo se lo informo a mi comunidad porque los medios viven en de publicidad yo no vivo de más nada si no es de publicidad entonces a veces perdón Harold cuestionan cuestionan a los medios porque reciben publicidad de X o Y gobierno y yo lo que le digo a los gobiernos yo no hago parte de la oficina de comunicaciones de la gobernación y de la alcaldía yo vendo servicios pero cuando me toca cuestionar al alcalde al gobernador los cuestiono de una doctor Harold usted mencionó algo que es digno de admirar usted dijo que llegó a San Andrés sin nada y eso como muchas personas de origen continental eso lo admiro y eso lo respeto yo he sido he tratado de hacer un puente entre la comunidad y la comunidad no raizal y a mí me por ejemplo muchos de la comunidad me detestan porque decían los derechos de los no raizales yo les digo mira nuestros derechos terminan donde comienza a afectar a nosotros y de hecho la mayoría de mis amigos son no raizales por eso porque no adopta esa posición digamos radical de decir que esto es lo nuestro y no hay que atender a los otros y admiro lo que has hecho y conozco el caso de muchísimas personas más y gente que ha hecho un aporte a las islas y que nos ha respetado sobre todo nos ha respetado que nosotros sigamos con el discurso de sal y que hemos logrado cosas y eso te lo admiro y claro esperemos que en el futuro que las cosas mejoren para las islas y gente como tú desde la prensa y como los veedores sigamos sigamos presionando porque la labor del vedor y de la oposición no es mala es simplemente un aporte para que el gobierno se dé cuenta de que hay unas barreras que no puede cruzar y para que hagan las cosas mal están tratando de demonizar de negar a la oposición a la veduría pero no nosotros tenemos una labor social que está amparada por la constitución y volviendo a la denuncia de Carlos Bini Guria el señor Hawkins está tratando de silenciarme pero habiendo dicho eso yo estoy dispuesto a llegar a una conciliación con él y vamos a ver qué pasa cuando llegue la audiencia espero que sea pronto y le estaré comunicando cualquier cosa claro que sí estaremos al pendiente y estaremos siempre en contacto con usted para abrir los espacios porque repito la presencia de ustedes de los vedores y de los medios de comunicación independientes son importantes para el desarrollo de las comunidades de los departamentos de las regiones es ser vedores permanentes del poder y el poder no puede continuar llevándose a las comunidades y más en estos momentos Harold donde la comunidad de San Andrés y Providencia están pasando cable